Todo es posible si puedes orar, todo es posible si sabes amar. Te sigue la mano de Dios, te cuida su dulce amor, todo es posible si puedes orar. Todo es posible si quieres creer, todo es posible confiando en Él. Tus males Él suplirá, tus penas ahuyentará, todo es posible si quieres creer. Todo es posible si puedes orar. Todo es posible si sabes amar. Te sigue la mano de Dios, te cuida su dulce amor. Todo es posible si puedes orar. Todo es posible si puedes orar. ¡Gracias! ¡Gracias!